Y un gran saludo para todos ustedes chicos, bienvenidos a la cuarta parte del mapa del infierno, la gran final del Guado F. Así es, ya la cuarta parte. A ver qué podemos hacer en esta cuarta parte, seguramente no llegamos a terminarlo ya que falta bastante todavía. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Y sí, me he enterado de varias cosas antes de grabar esta parte. Sí, porque yo grabé la parte 1, 2 y 3, la grabé todo de corrido. Y también grabé los mapas 28 y 29, también todos corridos, todo seguido. Y bueno, mientras me he enterado, amplificador, me he enterado de que por ejemplo ya se corrigió... ¡Uy mierda! Me están sacando mucha vida. Esto no es infinito, así que tengo que cuidar la vida. La munición es infinita, pero la vida sí se gasta, así que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, me he enterado de que se corrigió... ¡Uy mierda! Maldito esqueleto. Vamos a sacar los amplificadores. Me he enterado de que se corrigió el bug del... De... ¿Cómo es que se llama esto? De... ¡Ay! Se me perdió el nombre. ¡Puta! Maldito... ¡Ay! Pequeño mierda. ¿Me disparó alguien? Parece que no. Se corrigió el bug de los... Chang'e War los grandotes. Ok, ahora no solo hay que disparar a las piernas para matarlos. Eso me lo dijo Derek. ¿Y qué otra cosa me he enterado? ¡Ah! Que los esqueletos sí se podían destruir. Esto también es importante. ¡Puta! Ok, me están sacando mucha vida. No me doy cuenta cuando me ataca el... ¡Puta! Me ataca el puta. 15 HP. A ver, creo que vamos a tener que... Avanzar un poco así. ¡Puta! ¿Quién me mató? ¡Uy! Una máquina de guerra. ¡Ay mierda! He pedido dos o tres minutos por nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mierda! Estábamos también de HP, así que perdí todo con esos estúpidos pedis. O bueno, cuando me venían sacando vida. ¡WTF! No se quiere morir nadie. ¡Maldito esqueleto! ¡Maldito esqueleto! ¡Ni siquiera sé dónde está el esqueleto! ¿Mudió el grande? ¡No murió el grande! ¡Puta! ¡Me disparó el esqueleto! A ver, chíngense la madre ustedes. Me gustaría que se maten entre ellos. ¡Ay Dios! A este paso no voy a avanzar prácticamente nada. ¿Ay, para qué voy a tomar munción si todavía tengo mucho? ¿Dónde está la máquina de guerra? Esa que me jodió hoy. Creo que se metió allá. A ver, me disparó el esqueleto, ¿verdad? No se vio. ¡Ay, por qué tiene que haber metido ahí, cabrones! ¡Oh, y ahora sí me disparó el esqueleto de mierda! ¡Oh, perfecto! Ahí está la máquina. ¡Toma! Creo que también había algunos fobos por allá arriba. Creo que maté la máquina. ¡Maldito esqueleto! Amplificador, entre que nos empezamos a quedar en la oscuridad. ¡Toma! ¿Por qué está medio lagueado? Debe ser que el mapa es muy extenso por eso. Mucha cantidad de movimiento. No me gustaría haber seguido, pero... Ya no vamos a desperdiciar tiempo como lo hicimos hace rato. No sé, la verdad no sé cuántas partes más vaya a llevar esto. Espero que sea lo menos posible. ¡Ay, niño mío! ¡Uy! ¡Perfecto, me meto acá! ¡No! ¡Perfecto! Pelense con las... Eh, con las arañas. ¡Mierda, tí, ¿dónde? ¡Guate! Me mataron, obvio. Ok, se llenó de enemigos ahí atrás. Creo que cuando pasó aquí... ¡Ah! ¿Por qué se laguea? ¡Ya! ¡Mierda, ya salen! Y creo que también sale un min... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué puedo usar para matarlos? ¡Ay, no tengo lanzado el plasma líquido! ¡Qué mierda! Creo que es lo mejor... ¡Oh, los mails! ¡Oh, los mails! ¿Qué otros va a ser una buena opción los mails? ¿Ya salen? ¡Guate! Ok, si salen... ¡Ay, no me troleen así! ¡Salgan o no salgan, idiota! ¡Tomen, pendejos! ¡Uy! ¡Mini ciber de mierda! ¡Ay, puta madre! ¡Perfecto! ¡No! ¡Ay, Dios! ¿Dónde me metí, cabrón? ¡Puta madre que no estoy... ¡Ay, Dios! La estoy cagando con todo. ¿De ese paunear? Ok, se pongo... ¡Perfecto! ¿De dónde sale el minisiever? Quiero saber. ¿Sale de por aquí atrás o de más para adelante? ¡Tomen! ¡Oh, puta madre! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, lo hice tan bien! ¿Cuánto vamos? ¿Como seis minutos? ¡Miren qué poquito avancemos! ¡No mames! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué poquito avancemos hecho tanto pinche tiempo que ya llevamos! ¡Deja de coder! ¡Ay, ahí está el minisiever! ¿Cómo me sacaron? ¡Ah! ¡Puta! ¡Vamos! ¡Maldita puntería de los... ¡Como que se están muriendo! ¡Perfecto! A ver, primero matar a los Schengen Warrior y a las arañas. Ok, creo que murieron todos los Schengen Warrior. No, quedó uno. No debo hablar tan pronto. ¡Utas! ¡Cómo brinco ahí, LOL! Pero no murió el cabrón. ¡Ay, Dios! ¡Qué cabrón! ¡Me alcanzó a dar justo si iba a morir y me dio! ¡Me dio el tiro antes de morirse! ¡Ay, no veo! ¡Perfecto! ¡Amplificador! ¡Amplificador! ¡436! Bueno, ahora sí, avanzamos bien. Creo que tengo que buscar Schengen. O leche o lo que sea. ¿Por qué le digo siempre Schengen? Creo que es leche. ¡Ay, no sé! Tomamos todo esto. Y yo creo que ya no podemos ir para allá. ¡Oh! Necesito tomar Nevis. Vamos a grabar. Ya matamos a todos esos pendejos. Odio que te lagues cuando grabo. ¡Miren cuánto pinche calaver ha quedado aquí de Kako Zemo! ¿Quién quiere Kako Zemo para cenar? Ok, nadie. LOL. Creo que nadie se quería comer a esos pendejos. Y ya completamos. Nunca me olvido de ese maldito penetrario que está ahí abajo. No lo quise matar. Porque... O sea, me chinga la madre matar a ese pendejo. Es difícil darle. Por ahora lo dejamos ahí. No nos molesta. Lo que más me va a importar en este mapa. No es 100% en todo, sino pasarlo. Y solamente hay un secreto. Todavía no tuvimos suerte de encontrarlo. Pero bueno, ya que estamos aquí grabamos. Odio grabar tan seguido, pero bueno. ¿Qué sí le va a hacer? Un mapa tan difícil creo que lo amerita. ¡Ay, estúpido! ¿Con qué le voy a matar a los... A los esqueletos? ¡Puta madre! Ok, ¿cómo los voy a matar a los esqueletos? Supongo que son muy resistentes. Y no tengo lanzador de plasma líquido. Ok, tomen... ¡Puta, puta, puta! ¡Me trabé! Hijo de puta, estaba tan cerca de... ¡Ay, yo no! A ver, ¿qué tal con semen? ¡Ay, un caco semen! ¡Puta madre! Casi me da eso. Estaba tan fácil de esquivar y casi me da... ¡Puta! 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 ¡Ay, Dios! Esta zona está difícil. Maté solamente las pinches arañas. Tengo un multiquín grande, pero hay tan poquita HP que no quiero desperdiciarlo. A ver, ¿debo deshacerme de todos estos? Vamos a darles. ¿Murió alguna? No sé. Tomen, tomen. Agáchate. Tienen menos posibilidades de darte. Perfecto, ahí se murieron. Por las dudas no grabo. ¿Saben por qué? Porque tengo muy poquita HP. Maldito alienígena. ¡Mierda! Ya se me estaba acabando la luz. ¡Qué pinche rápido! ¡Puta! ¡Cómo se laguea! ¡Cardón! Ya estamos llegando a los 500 enemigos. Es un buen avance. Perfecto. Como hay un escalón ahí, creo que le va a costar darme. ¿Para qué? ¡Ay, Dios! No sé calcular cuando se gasta la luz. ¡Qué mierda! ¡Oh, perfecto! Se vino el devastador. ¡Ay, qué tontería hice! Yo lamento. Fue una tontería, pero... Como ya hicimos un buen avance, creo que iba a ser una tontería también perderlo. Así que... ¡Ay, Dios! No sé qué hacer entonces. ¡Perfecto! ¡Uh! Esto merece grabar. Maté un chingo ahí. ¿Cuántos minutos vamos? Aproximadamente 10 minutos. No hemos hecho un gran avance hasta ahorita, pero bueno. Ahí no ha muerto a nadie. ¿Me ha disparado el esqueleto? ¿O no? Parece que no. Los cohetes son más útiles. Qué lástima que no encontré munición infinita de cohetes. ¿Me dispararon? La verdad no sé si me disparan los esqueletos o no. Están tan lejos que no se los escucha. Ya murió otro. No sé quién, pero murió otro. Es probable que haya muerto un chiquito. O un grande, no sé. Me refiero a los penetrarios. ¿A quién le di? ¡Oh! 500 enemigos. Espera, justito. ¡Uy! Ahora sí me dispararon los esqueletos culeados. Creo que le estoy disparando automáticamente a los pequeños. Yo le quiero dar al alienígena y no le puedo dar. Por esos pequeñitos jodidos. Ok, ahí sí le di. ¡Mierda! ¡Uf! Qué cerca estuvo eso, cabrón. ¡Mapa complicado! A pesar de que hay munición infinita, esta parte está muy difícil. ¡Ay, Dios! ¿A dónde disparé? ¡Ay, lo siento! Por lo menos ya van más de la mitad de los enemigos. Eso es un hecho. Necesitaría buscar semen, pero por ahora no. ¡Oh, leche! ¡Puta madre! Ok, me estaba moviendo y no... ¡Ay, ay, ay! No entiendo cómo me dio el alienígena si me estaba moviendo. ¿Qué pedo? Eso fue raro. ¡Uy, Dios! ¡Toma! ¡Puta! ¡Oh, mierda! ¡No vi! ¡Ay, pequeñitos! A ver, ¿qué tal si entro acá? Maldito esqueleto. ¡Ay, ay, ay! ¡Pinche mapa! Necesitaría munición infinita de cohetes. ¡Qué gran ayuda sería! Son más útiles que las granadas. ¡Con razón! Miren cuántos pinches fogos. ¡Tomen, tomen, tomen, tomen! ¡Ay, tan solo uno! ¡Che! ¡Ay, solamente con tanto pinche semele maté uno! ¡Ay, lol! No muere ni uno todavía. Necesito matar esos grandotes culeados. No maté ni uno, no manes. Y solamente tengo una llave. ¡Ay, Dios! Algo me dice que no vamos a hacer casi nada de avance en esta parte. ¿Por qué estoy poniendo pinche seguido el mapa? Me estoy desconcentrando. Ni siquiera sé quién le estoy dando. Ni siquiera estoy muriendo a nadie, cabrón. ¡Puta! Pequeño del demonio. No sé quién le disparé. ¡Pinches fogos! ¡Ay, los grandotes! ¡Puta, me trabé! Ok, no sé quién le disparé. Los grandes. A ver si me muevo, me muevo, me muevo. ¡Toma! ¡Malditos fogos! Están disparando a los pendejos. Ok, ahí quedan pocos chiquitos. ¡Mierdísimos! Murieron algunos más, pero me costó un poco de vida. Anteficador. ¡14 minutos, cabrón! ¡Ay, puta madre! ¡Dios! Creo que murió otro, pero me vale madre. Tengo que matar a esos penetrallos como de lugar. ¡Ay, hay fogos! ¿Quiénes están allá? ¿Qué? ¡Idiota! ¡Ahí estaba! ¡Ay! ¡Idiota! Estaban mirando los que estaban allá arriba y me descuidé. ¡Puta cosa! ¡No te la dees! ¡Malditos esqueletos! ¡Guate! Ok, creo que estaba muy debilitado ese. ¡Qué pinche rápido murió! Me está disparando el fogo de allá arriba. Y ya desperté. ¡Ay, idiota! Ya desperté al devastador. ¡Ay, bueno! ¡Vente! ¡Vente, vente, vente! 83 HP. ¿Cómo me han sacado tanto? ¿Eh? ¿Cómo que los esqueletos no cuentan como enemigos? Eso es raro. ¿Entonces qué son? Que no son enemigos que pueden ser, cabrón. Vamos a tener que gastar muchos simen acá, pero bueno. ¿Eh? Creo que le están, están hiriendo a la máquina de guerra. Ok, máquina de guerra y yo. Te devastador, te digan. Y ya solo queda un esqueleto. Apenas uno murió con todo eso. Muerte. Este auto alienígena. ¡Ay! Está muy complicado el mapa. Realmente no puedo hacer casi nada de avance. ¿Cómo me salvé? ¡Ay! Pero otra vez perdí mucha vida. Por eso no bravo. Con lo poquito de vida que hay, no puedo darme el lujo, cabrón. ¿Murió la máquina? ¿O si murió? ¿Quién lo diría? Vamos a buscar semen. Leche y otra. ¿Por qué le sigo diciendo semen? Flor. Tomamos. Perfectísimo. Ay, yo quiero pasar este más apto, cabrón. ¿Cuánto vamos? 16 minutos y nada de avance. Ay, la puta madre. Ay, bueno. ¿Qué va a hacer? Hay que grabar de vez en cuando. No me gusta porque me han sacado HP. Y bastante. Otra vez voy a tener que gastar todo el semen. ¿Por qué no se quiere morir ese alienígena? Ok. No, no murió. No le doy, cabrón. ¿Cómo es que ves a última? Ok, no sé. Domen. ¿Malditos penes de mierda? ¿Por qué no se quieren ir a la mierda ya? Estamos en el infierno. O sea, ¿dónde se van a ir? Supuestamente se van aquí. Otra vez. LOL. WTF. A ver. No, alienígena puta. No te escondas. No seas homosexual y vienes a pelear como... Como lo que chingado seas. No sé qué seas. LOL. Bueno, no alienígena. Puta. A ver, qué... ¡Mierda! Perfecto. Vamos otra vez porque me ha sacado el video el monje. Y sé que está muy débil ese esqueleto. Para chingarse. Puta. Alienígena de... Deja de... Qué estorboso de mierda ese alienígena. Hoy murió de dos tiros. Ahora no. Ahora de tres. ¿Qué? Ay, ay, ay. ¿Me están trolleando? ¿Qué pedo? Ay, cómo odio que estén allá arriba. ¿De dónde? No, se esponió una máquina culera. Puta madre. No, se están esponiendo enemigos. Ay, cómo les doy tanto que... Ay, ay, ay. Tarda demasiado en cargar ese... Vamos de nuevo. Ay, idiota. Mierdísima. ¡Quítate! Eso es. Quítate de mi camino. Si no quieres que te chinguen la madre. Ahora sí murió de dos. Perfecto. Ah, mierda. A ver, ¿aquí estoy a salvo? ¿O no? ¿La vive o munición? ¿Por qué no la...? ¿Qué? Tenemos completa la munición de... Toma, toma, toma. Perfectísimo. ¿Mate a las dos? No. ¿Cómo que la otra no murió? Tanta pinche munición que le mandé. Ay, ay, ay. No. Ay, ese estúpido monje de arriba es. Y esa mierda que no se termina de bajar. No, mano. Mueran. Opa, que... Está complicado acá. ¡Dios! No. ¿Te terminas de bajar todavía? Quémense, quémense, quémense. Puta, me la haré. Y me mató un chiquito. A ver. Mierda. ¿Qué hago, cabrón? Vámonos. Dejemos que se pauneen solos. Ponemos un aplicador. Ay, no voy a ir a buscar. Tengo todavía. Y bastantes. Se empezaron a paunear. Sí, se paunearon. No quería que se peleen. Si se pelearon sería magnífico. ¿Mate el esqueleto? Sí, lo maté, ¿verdad? Ah, entonces no tengo preocupaciones. Nadie que me dispare a lo lejos. O me ataque, mejor dicho. Perfecto, ya se están peleando los estúpidos. Era lógico, se iban a pelear. Bien. Máquina de mierda, ¿no te estabas peleando? ¿Por qué me disparas a mí entonces? Disparale al que te lees, cabrón. Apenas murió uno. No. Creo que fue la máquina encima. ¿Cómo es posible que se haya muerto la máquina? No sé. Uy, aquí las tengo para cañón. O sea, carnada de cañón. Pinches val... Tires petonas. Uy, creo que maté un chingo con ese tiro. Perfectísimo. No creo que llegue a 600 en este video. En esta edición, ¿qué diga? No sé, vamos a ver. Oh, perfecto. No sé cuántos killis hay. Doble o triple kill. Oh, perfecto. Eso creo que es un... ¿Un doble o un triple? Ok, me... Ay, no importa. Sigamos matando. ¿Cuántas pinches valquillas se esponjó? Creo que había otra máquina de guerra. Perfectísimo. Siguen muriendo. 575. No ha sido un gran avance, pero bueno. Lo peor es que se la guía un poco. Si no se la guiara sería un poco mejor, pero... Está muy grande el pinche mapa. Uy. Ok, grabamos. Hicimos una matanza muy importante. Al menos espero hacer un buen avance en esta cuarta edición. Aparte, como lo hice en la tercera. En la tercera avance bastante bien. Malditos penes. Ok, creo que murieron más. Tomen, 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 tomen. ¡Puta! Es que me confundo. O sea, yo uso semen y ellos también. Eso te confunde un poco. Por fin murió el... Vamos de nuevo. No me pueden sacar tanta vida, ya que casi no hay. Y ya usé... Guate, quedaba una máquina. Ay, ni sabía. Mueran, mueran, mueran. ¡Uy! ¿Cuántos semen les mandé ahí? Creo que murieron. Algunos. Ya sean mini o grandes, no sé. Murió otro. No sé qué pedo fue, pero bueno. Uy, me confunde la munición. Yo uso semen y ellos también. Ahí no murió nadie. La vez que le mandé más leche, no murió nadie. LOL. ¿Quién está ya jodiendo? ¿Un chiquito? ¡Puta! Casi me da eso. Amplificador. Y usamos un poco más de esto. En lo que vamos a buscar... Espero que se saquen la madre. No creo, no se escucha que se estén peleando. Ay, mierda. Qué gran ayuda sería que se peleen. ¿Ahí dónde vine? Aquí no era el semen. Pero bueno, ya de paso conseguimos esto. Ah, bueno, acá se completa. Vamos a tomar ahora sí nuestro confiable leche. Qué rápido se completa. Oh, se han peleado. Había creo 545 horas, se han muerto dos más. Creo que al final sí se sacaron la madre. Vamos a grabar. Ay, 22 minutos. Cabrón. ¿Cómo se pasa el pinche tiempo que se pasa rápido? A ver, a ti te pongo matasí. ¿Vate Fox explotó? ¿Tan solo eso de HP le quedaba? Creo que sí. Ok. Nos metemos por acá. Perfectísimo. Esto ya se bajó. ¡Mierda! No. Puta, 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 puta. Perfecto. Alcancé. Ok. Había algunos atrincherados ahí. No mames. Eran unos grandotes culiados. Y ahora que ya los despertamos grabamos. Ay, ay, ay. Como grabo seguido, cabrón. Ay, pero bueno. Bueno, creo que no se salieron. Ay, si no se tendrían que haber salido hoy, ¿verdad? Pero no se salen los cabrones. ¡Ah! Ok, están aquí. Y me mataron. Ok, eso fue muy arriesgado. Y tonto. Vamos con fuego para matarlos rápido. ¿Están en la puerta? Uy, se trasladaron para este lado. ¡Puta, puta, puta! ¡No! ¡No mames! Se laggeó, cabrón. ¡Ay, ay, ay! Se laggeó. Por eso me mataron. Bueno, no es excusa, cabrón. Pero... ¿What the fuck? Como se laggeó ahí. Creo que ustedes también lo vieron. ¡Puta! ¡No mames! Que ya me... ¡Ugh! ¡Pinches escaleras! ¡Puta, puta! ¡Mueran! ¡No! ¡Mis! ¡Uy! ¿Dónde me metí, cabrón? Ok, la cagué. Ya está. Ah, bueno. Por lo menos ya sé lo que me espera. Es una orgía gigante. Es que hay enemigos ahí adentro. Primero matar a los grandes. ¿Dónde? ¿Dónde hay una valquiria? ¡No mames! ¡Quítate! Un monje me mató. No pe... Ay, ay. No importa. ¡Puta! Ok, desperté ahí una valquiria. Ya la escuché. Está allá abajo en el pozo. Con 11 HP no voy a hacer nada, cabrón. Ay, por vigésima vez vamos otra vez. Tomen, tomen. ¡Puta, puta, 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 puta! Ni me tocaron. Súbele, súbele. Aquí estaré un poco a salvo. ¡Ay no! Los penes de mierda me dan. ¿Por qué se la vea de esta...? ¡Oh! De forma increíble. Uno menos. Chiquito. Me gustaría que fuera grande, pero... Los chiquitos también molestan, así que se mueren. ¡Ay, qué puto eres! ¿Por qué no te vienes aquí? Ahí no le doy, pa' colmo. ¡Ay, no me importa! Entremos. ¡Muere! Ok, lo quemaron. Estúpidos androides. Matan a los dos suetitos. ¡Puta! Ahí es un hecho que me dispararon los penes. ¡Ay, qué cabrón es esa parte, cabrón! ¡Qué cabrón es esa parte, cabrón, lol! ¡Ay, me confundí con el de saltar el botón! ¡Me confundí, lol! ¡Puta madre! Me mató el Kako Semon, el peor que me podía matar, cabrón. ¡Puta! ¡Puta! ¡Ay, eso! ¡Eso pene de mierda! ¡Cómo joden! ¡Puta que te parió! ¡Murió! ¡Mierda! ¡Me están disparando los grandes! ¡Vamos a grabar, que ya no joden tanto! ¡Bate y salga de una vez! ¡Puta se volvió! ¡Puta se volvió! ¡Qué pasó! ¡Oh, se están peleando, idiotas! ¡Ciérrate! ¡Perfecto, se cerró! ¡No, no te vengas contra mí, perfecto, graba! ¡Me disparó, no! ¡Puta se trabó! ¡Otra vez! ¡Perfectísimo! ¡No había un guardián aquí! ¡No! ¡Un esqueleto, cabrón! ¡Puta madre! ¡Zacosé en un culero! ¡Pinche! ¡Tomen! ¡Ay, no me voy a que después tendré que volver por munición! ¡Ay, Dios! ¡Me maté solo, estúpido! ¡Uy, idiota! Ok, llegando a la media hora y no hago una mierda de avance, cabrón. ¡Puta madre! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Debería poner amplificador antes de que se me gaste. ¿Dónde salió este? Ok, esta zona sí es... Esta zona sí es un dolor de huevos. Vamos a darle así. Deja de molestar. ¡Nadie te llamó, cabrón! ¿Por qué no te vas a la chinga... ¡Chíngala! Ni siquiera sé que me mató ahí. ¡Toma! ¡Murió el minisiever! ¡Ay, pero tenías que morir tú también, cabrón! ¡Me maté! ¡Ay, puta parte de mierda! Ya estamos en la media hora, cabrón. ¡A ver! ¡Chinga, chinga, 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 chinga! ¡Puta, puta, puta! ¡Muere! ¡Muere! ¡Me mató! El minisiever se muere rápido con el fuego, pero... El que no se quiere morir es el otro. ¡Guardián de... ¡Peléate con el... ¡Te acaba de atacar el Kakosemo! ¡No te vas a pelear! ¡No, está empecinado para matarme a mí! ¡Esta madre que los ha parido! ¡Tomen! ¡Le saco la mierda! ¡Le saco la mierda! ¡No puede ser que no te... ¡Perfectísima! ¡Donde mierda grabé, cabrón! ¡Puta! ¡Me rincone, cabrón! ¡No! ¡Ay! Si no consigo HP, estoy muerto. ¡Puta madre! ¡Encima que se laguea, cabrón! ¡Cómo se laguea esta mierda! ¡Ay! ¡Dispara, dispara, dispara, cabrón! ¿Por qué tardas tan... ¡Oh, what the fuck! ¡Maté un chingo ahí! ¡Concha del Kakosemo! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, hay invisibles! ¡No mames! ¡No sabía que había invisibles! ¡Ay, por qué no activé eso! ¡No! ¡Podría haber activado eso también! ¡Eso también! ¿Por qué se laguea tanto, cabrón? A ver, así... A ver, así... ¿Así qué onda, los mato? ¡Guérate, fuck! Que se ha puesto... ¡Ay, se ha puesto cabrónísimo esto! Cabrónísimo, no sé si sea una palabra, pero bueno. ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! ¡Mierda! ¡Muere! Perfecto, murió el alienígena... Alienígena fuera de combate. ¡Vamos, vamos, vamos! Solo quiero que se mueran... ¿Es mucho pedir? Creo que sí. Creo que los chingué. ¡Ay, a quién dispara eso! ¡Oh, allá hay otro! ¡Puta madre! ¡Perfecto! ¡Oh, oh! ¡Hay otro! Amplificador... ¡Ay, ya tengo que ir a buscar, cabrón! ¡Ay, no! Encima que se había matado a todos los otros. No vengas a chingar la madre, estoy cabrón. ¡No! También apareció... ¡Ay, ay, ay! ¡Perfecto! Creo que murió el... ¡Puta madre! ¡No, no! ¿Dónde chingado me metí, cabrón? ¿Cómo sobreviví? No sé. Pero bueno. ¡Puta! ¡Qué mapa tan difícil, cabrón! Sobre todo ahora, se ha puesto... ¿Cómo no? ¿Cómo es que ve eso? ¡No mames! Ok, qué increíble. ¡Perfecto! ¡Vete con él! ¡Vete! ¡Perfectísimo! Así me gusta, chicos. ¡Sáquense la madre! ¡Háganse mierda ustedes solos! ¡Cómo me encanta cuando hacen eso, idiotas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya vio un esqueleto, cabrón! ¿Por qué grabé de espalda así, Dios mío? Toma. ¡Y alienígena homosexual! ¿Cómo joder? ¡Puta! No entiendo cómo llegaste ahí tan rápido, pero bueno. Ahí está, cabrón. Hay que ver. ¡Hijo de la...! 33 minutos, puede ser. No es seguro el tiempo que les digo, pero creo que ya vamos un chingo, cabrón. ¡Ay, hay un ciber, mini ciber que diga puta madre! ¡Ay, qué! A ver. Estaría bueno que se pelearan. Dios. Quítate del medio. Alienígena homosexual, ¿no? O sea, tú no eres rival para mí, cabrón. Yo me... Perfectísimo. Ok, pero ese homosexual, alienígena, ataca a sus propios compañeros. ¡Métete con la puta madre! ¡Métete con la puta madre! ¡Ah, sí es! Primero, matar al alienígena, pedorro. ¡Puta! ¿Cómo te ve eso, cabrón? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Perfecto! ¡No! ¡Puta madre! ¡Había otro alienígena! Ahí esa sí que no sabía. Había otro alienígena más. ¿Cuántos alienígenas pusieron acá, cabrón? ¡Ay, peleate, peleate, puto! Concha del guardián del infierno. Sí, seguramente tiene concha el homosexual ese. ¡Dol! ¡Hijo de putísimo! ¡Hijo de putísimo! ¿Qué es eso? ¿Dónde está el otro alienígena? ¡Ahí estás! ¡Ay, no! ¡Allá hay un demonio esqueleto! ¡Que yo sepa! ¡Perfecto! ¡Vayan contra él, chicos! ¡Perfectísimo! ¡Oh, perfecto! ¡Mierda! ¿Cómo? ¡No! ¡Uy, sí hay un demonio esqueleto! ¡Perfectísimo! ¡Háganlo, mierda! ¡Ay, no! ¡No tan rápido! ¡Puta, cómo! ¡Es increíble que eso no me mató! ¡Otra vez me dieron, cabrón! ¡Y no me mataron! Ahora sí me van a matar, estoy free ¡Qué pedo, salvé! ¡No, no me salgo ya! Amplificador, antes de que eso se empiece a gastar ¡Tomen putísimos! ¡Toma! ¡Uy, cabrón! ¡Cómo resistes! ¡Resiste que te penetren, cabrón! ¡Qué homosexual! ¡Resiste un buen chingo el semen este pendejo! ¡Puta! ¡No! ¡Me mató! ¡Ay, Dios! ¡Se había matado uno ya! ¡Ya! ¡Puta madre! ¡Tomen malparidos! ¡Dejen de joderme! ¡Yo no tengo la culpa que sean homosexuales! ¡No veo una mierda con tanto pinche cadáver! ¡No se ve nada! ¡A ver! ¡El hielo! ¡De última! ¡No! ¿Qué hiciste, idiota? ¿A quién? ¡Qué estúpido! ¡No sé quién quería atacar a él! ¡Congelado! ¡Ya uno menos! ¡Grabamos! ¡Ay, qué difícil, cabrón! ¡Casi 600 enemigos! ¡Ya acabaron con el alienígena! ¡Perfecto! ¡Aquí está tu paga! ¡Te voy a pagar! ¡Te voy a pagar! ¡Así! ¡15 HP, cabrón! ¡Qué poco! ¡Espero que haya un botiquín por ahí grandote! ¡Al menos uno chiquito! ¡Algo, algo! ¡Algo, algo, lol! ¡Algo es algo que digan! ¡Ay, bueno! ¡7 HP! ¿Qué se le va a hacer? ¡Qué poco! ¡Que todas esas puertas se abren! ¡No, no se abren! ¡Water Foxy se abren! Bueno, vamos a rellenar un poco más de enemigos Y bueno, ya no queda mucho para terminar esta parte ¡Ay, puta! Estuvo tan cerca de pelearse ¡Ay, no me arr... ¡Uy, puta madre! ¡Que te ha parido! ¡No me arrinconen, cabrón! ¡Se los prohíbo! ¡Alienígena! Digo, esqueleto, ataca Y peleate ¡Uy, puta madre! ¿Por qué no quieres atacar? ¡Cómo no esquivé eso! ¡Estúpido! ¡Estaba tan fácil! Me tenía que correr para el derecho Y lo esquivaba ¡Vamos! ¡Ataca! Esqueleto de... ¡Pedazo de puto! ¡Ese esqueleto no quiere atacar ahora! ¡Puta me disparó! ¡Largo! ¡Largo! ¡Minisible! ¡Asqueroso! ¡Toma! ¡Puta madre! Ok, casi 40 minutos ¡Ay, falta un chingo todavía para irme! Supongo ¡Maldito mapa! ¡Qué pinche difícil! ¿Cómo esquivé eso? ¡Ay, pensé que te habías ido a pelear por un momento! ¡La concha del minisiever! ¡Peso! ¡Ay, ay, ay! ¡Homosexual! ¡Déjale! ¡Vente! ¡Déjate de hacerme desperdiciar! ¡Vente rápido! ¿Ya te vienes? ¡Vente entonces! ¡Te mueres, te mueres! ¡Perfecto! ¡Te moriste! ¡Ay, Dios! ¡Pinche mapa! ¡Complicadísimo! ¡Oh, ya se me gasta, cabrón! Ahora te decides atacar ¡Qué pedazo de mierda te eres! ¡Estúpido! ¡Pedazo! ¡De caca! ¡7 HP, cabrón! ¡Un tiro y me hace puré! Voy a ver que matarlo Si no me va a joder mucho Después vamos a ahorita por munición A ver, ¿con qué lo puedo matar? Y bueno, con semen Lo más interesante que tenemos ¡Perfecto! Ok, y ahora se mueren rápido Antes me acuerdo que Costaba un chingo Que se mueran esos pendejos Pero no sé por qué No cuentan como enemigos ¡Lola! Ahora sí cuento como ¡Ay, me están trolleando, cabrón! ¿De dónde? ¡Quítate! Y me mató ¿Cómo? Espera hasta que me ponga De espaldas para atacar Bien por ti Homosexual Culero Eso demuestra Que eres homosexual ¡Oh, shit! ¿Cuánta valquiria de mierda hay ahí? Deben irse al infierno Bueno, estamos en el infierno No sé dónde Sin dos se van a ir Pero bueno ¡Concha! ¡Oh! No me hayas que abrir la puerta ¡Estúpido! ¡Ciérrala! A ver, tenemos munición portable De hielo ¡Ay, solo uno! ¡Puta madre! ¿Cuántos guardianes hay acá? Pinchando los huevos A ver si podemos matar Esa orgía de valquirias En lo que terminamos esta parte ¿Cómo me da? Si me estoy Ay, no entiendo ¿Cómo me da? Si es que me ¡Ay, mierda! Me agacho Igual me da ¡Dol! ¡Uy! ¿Dónde llevará esto? Bueno, al menos Casi 600 enemigos Algo es algo Toma Hay munición infinita de esta Pero la cosa es ir a buscarla Están bien pinche lejos ¡No mames! ¡Me maté solo! Parece que la orgía de valquiria Se va a quedar para la próxima edición Cuarta parte Y... ¡Ay, Dios! Y si no es un gran avance Tampoco Y Paco No, un esqueleto No mames Y hay de los dos lados Estos pendejos A ver 33 granadas Serán suficientes Para chingarlos a todos ¡Puta madre! 3 HP No, no te metas A ver Debo ver un botiquín ahí ¡No! ¡Puta! No, no se entren Cabrones Ok, que puntería del culo Que tienen estos cabrones LOL Y ya Lo maté yo solo Yo tengo 3 de HP Y él no sé cuánto HP tiene Pero tiene más que 3 A ver A ver No te Te prohíbo entrar Cabrón ¿No sabes lo que es Que te prohíban las cosas? No, ya está What the fuck I do todavía ¡Qué mala puntería! ¡Mierda! Casi me da ¡Ay, Dios! ¡Puta! No te No Ya se me acaba otra vez El amplificador ¡No mames! No A ver Entrate otra vez ¡Ay, Dios! Déjale Ok, no quiero volver A matarlos a todos ¿Grabamos? 42 minutos Puede ser O 40 41 42 minutos Llevamos Seguro Creo que lo maté Bueno No está tan mal El avance Más o menito Perfecto Un botiquín Grande Cabrón ¿Cómo? ¡Mierda! ¡No! ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Pero qué? No me digas ¿Te daba uno? What the fuck No te No te he acabado Todavía a ti Cabrón Ay, mierda Bueno, voy a tener que ir Por cositas A ver No me atacaron Por la espalda ¿Verdad? Por las dudas ¿Por qué? Ay Se la dio un chingo Cabrón Esto ¡Puta madre! 43 minutos Creo Ya llevamos Ah Hicimos un Interesante avance No tanto Pero algo es algo Bueno Bueno Llegamos a pasar Pero después ¿Cómo vamos a volver? No sé Ni yo lo sé Cabrón Lástima que tenemos que recuperar todo aquí Si hubiera estado más allá Hubiera sido más útil Pero bueno Vamos a recuperar de esto también La naves La naves tenemos todavía No sé si vamos a ir a buscar naves Vamos a agarrar un chingo mil de estos Y de paso ya lo tenemos para la próxima edición 47 Y completamos Perfectísimo Ah Perfecto Podemos ir a buscar munición de fuego ¿Por qué siempre me olvido? Siempre me olvido ir a buscar munición de fuego Con lo útil que es cabrón Miren ¿Cómo se la guía esta mierda? ¿Cómo se la guía cabrón? Está la guía un chingo Y 3 HP Que mierdísima Vamos a transportar Mucha, mucha, mucha Mucha, mucha Mucha Misión Y con eso está Usamos un aplicador Antes de que nos quedemos en la oscuridad Y Envocamos el que nos gastamos J entra Ahí está ¿Qué pedo? ¿Cómo no lo agarraste yo? ¿No tienes manos? ¿O qué pedo? Bueno Grabamos acá Que ya fuimos con toda la munición A ver si podemos volver Y terminar La cuarta parte Del mapa final En cuanto Nos vayamos Oh Perfectísimo Perfecto Perfecto ¿Qué te acosemos? Idiotas Bueno Se nos acaba el tiempo Chicos Estaba entusiasmado Para seguir un poquito más Pero A ver Oh Me faltaba chingarte a ti Es cierto Es cierto Vamos a usar semen Ya que los Penetrarios me van a dejar más semen Así que No hay necesidad de ir a buscar Tampoco ¿Qué? 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 Ay no No mames ¿De dónde Se vino ese? ¿De aquí? No No mames Miren todos los pequeños Que hay ahí LOL Sin duda Necesito el botiquín Que está ahí Donde estaba el ¿Cómo es que se llama? El esqueleto Aquí Donde Fuerte Ay ahí No Idiota Vete el diablo Y bueno Yo creo que ya Nos vamos despidiendo A ver ¿Qué hay acá? No No vamos a poder Con esta vida Tenemos que ir a buscar El botiquín grande Mientras Me voy despidiendo Muchas gracias por ver Espero que en la próxima parte Podamos Avanzar más todavía Para ir terminando Este mapa La gran final Del Guado F Mapa muy Muy difícil Demasiado A ver si podemos Chiquitar el esqueleto Y terminamos ¿Por qué? Ahora se mueren tan rápido Pero que bueno que sea así Que no tarden Tanto en morirse Toma ¿Cuántos enemigos? 606 Le falta un 6 en el medio Ya el número de la bestia Cabrón No murió todavía ¿Estoy dando? Ahí empieza la duda A ver si estoy Perfecto Guate Iban 606 Ahora 607 Y no Puta madre No vi cuando me disparó El idiota ¿Cómo voy a hacer ese? ¿Qué mierda? Bueno de paso me despido Muchas gracias por ver Espero en la quinta parte Ya quedar cerca del final Al menos No, no lo vamos a terminar En la quinta parte Pero Al menos ir cercándonos Al final De esta gran finalísima Del Guado F Un mapa Está muy difícil Como verán Muy difícil Muy poca HP Sobre todo Eso lo complica Pese a que hay munición infinita Pero es un mapa Muy difícil Solamente el hecho De ser el mapa final Ya uno se da cuenta Que va a ser muy difícil No se quiere morir Ese estúpido esqueleto Perfecto Murió Grabamos y nos despedimos Hasta la próxima parte Hasta la quinta parte Si ya cuatro partes Y Vamos cuánto Seiscientos siete enemigos Quedan más de trescientos Todavía Yo creo que Con dos o tres partes más Seguramente Lo vamos a terminar Ahora si hasta la próxima Saludos a mis amigos Suscriptores y numeros Y en general A todos los que vean mis videos Cuarta parte De De esta gran final Del Guado F Y todavía no terminamos Si un mapa gigantesco Muchísimos enemigos Por todos lados Ahora si hasta la próxima Se cuidan Adiós Hasta la parte Número cinco Adiós Adiós Adiós